Hola, soy Billy Wilson y hace ya 15 años que elegí Tres Arroyos. Y mi vocación desde chico está directamente ligada a la cultura, en este caso con la música. Acá la cultura está presente, en el centro, en los barrios, en las localidades. Y me llena de orgullo que tengamos un centro cultural con teatro, con aulas y con sala de danzas. Mi corazón se llena de entusiasmo por lo que significa poder tener un estudio de grabación municipal. Desde que elegí Tres Arroyos puedo ver cómo mis hijos se llenan de posibilidades. Por eso hoy y siempre elijo estar acá, vivir acá. Yo elijo Tres Arroyos. ¿Y vos?